Martes en La Mujer del Vendaval. Mi amor, ya llegué. ¡Nubia! ¡Nubia! Mi amor. Ay, es que en el baúl va a ser muy difícil que lo encuentren. Mejor lo va a cambiar de lugar y se va a quedar en este cajón. La Mujer del Vendaval. Lunes a viernes, una de la tarde, por Canal 11. Si tienen la certeza de mis dudas y el tiempo que los dos...